Bueno, en el día de hoy chicos, vamos con las noticias diarias del fútbol ecuatoriano y comenzamos con Jordan Rezabala porque parece ser que, bueno, pues que era una pequeña broma, entre comillas Lo de que iba a abandonar a Olmedo, que ayer pues parecía un hecho pero en este caso pues sí parece oficial, esto lo comenta DirectFootballEcuador una información de Jimmy Roldán para Zona Deportiva de Río Bamba y es que el futbolista ecuatoriano sí habría lo que es demandado al club ecuatoriano debido a que le deben pues tres meses de sueldo al jugador que en este caso sabemos que pertenece a Cholote Tijuana yo me alegro que continúe en Olmedo porque estaba teniendo pues bastantes minutos estaba haciendo bien las cosas pero es evidente que si no está cobrando pues es algo que no es nada agradable y ahora vamos con una de las noticias pues bastante agradables que conocíamos en el día de ayer que es que los Asuna incluye a Kike Saverio en la primera plantilla del conjunto rojillo ha sido inscrito así que bueno la verdad que bastante bien es cierto que aunque lo hayan inscrito digamos que los rumores de su posible salida todavía están presentes esto quiere decir que Kike Saverio todavía podría dejar el conjunto navarro pero bueno si finalmente pues en la pretemporada en este caso Saverio pues deja buenas sensaciones consigue que el técnico pues confíe en él pues se quedaría en el Osasuna y yo creo que esto es algo bastante importante porque el Osasuna sabemos que pertenece a la primera división del fútbol español y Kike Saverio pues ha estado jugando en lo que es la tercera categoría donde estaba con el Andorra sabemos que el presidente es Gerard Piqué así que bueno vamos a ver yo lo que siempre digo me encantaría que se quedaran en el Osasuna pero siempre y cuando pues vaya a tener oportunidades si va a estar pues muchas veces no convocado muchas veces pues jugando prácticamente nada pues yo realmente prefiero que le busquen un destino a lo mejor en una liga donde la exigencia sea no tan elevada pero que vaya a tener una cantidad de minutos pues para que su progresión no se vea afectada y ahora vamos porque conocíamos en el día de hoy que Leonardo Campana ya es oficial nuevo futbolista del Grasshoppers de Suiza club que está en Zurich y mucha gente sabe que es un club recién ascendido pero es un club grande incluso el equipo más ganador dentro de Suiza es verdad que en estos últimos años pues no lo han estado pasando demasiado bien pero Campana va a un equipo importante dentro del fútbol de Suiza va a ser dirigido por Joao Carlos Pereira que es un ex miembro de la Academia Spire donde por cierto fue formado el técnico Miguel Ángel Ramírez e incluso pues el director deportivo del Wolves Scott Sellars habló un poco de la bueno de esta negociación de que Campana haya sido cedido al Grasshoppers y dijo lo siguiente creemos que es una muy buena oportunidad para que Leonardo obtenga más experiencia y progreso esperemos que sea muy positivo para todas las partes así que bueno pues Campana nuevo jugador del Grasshoppers ojalá que le vaya muy bien que destaque que la rompa que se gane un sitio todo ello porque estamos hablando de que es un jugador que tan solamente tiene 20 años soy consciente de que Campana es un tema un tanto que suele crear pues bastante debate mucha gente que sigue confiando en él donde yo me incluyo y hay otros pues que ya prácticamente pues lo dan por un jugador que no va a volver a rendir a un buen nivel pero bueno ya ahí como siempre les animo a que en la caja de comentarios pues estemos todos debatiendo sobre qué Campana va a estar cedido una temporada recordar sigue perteneciendo al Wolves en el Grasshoppers de Suiza continuamos ahora porque un ecuatoriano está entre los mejores jugadores de la liga rusa porque el comité ejecutivo de la federación rusa de fútbol eligió pues a los 33 mejores jugadores de la temporada 2020-2021 y entre ellos estuvo el ecuatoriano Cristian Novoa además que fue elegido para el once ideal de la liga premier rusa un Novoa que la verdad es que desde que ha llegado al Sochi ha estado dando un rendimiento pues espectacular metiendo goles siendo líder haciendo las cosas verdaderamente bien hace poco salió esa noticia de que quizás se podría retirar de la selección ecuatoriana de fútbol donde el mismo el propio Sarno Boa pues desmintió que no había hablado ni con su familia ni con nadie de esa posibilidad de retirarse de la selección ecuatoriana de fútbol así que nada Novoa entre los mejores jugadores de la liga rusa Y en fin espero que les haya gustado muchísimo este vídeo ya saben suscríbanse compartan el vídeo y todo ese tipo de cosas que me van a ayudar muchísimo muchas gracias como siempre por suscribirse por darle like por compartir el vídeo activar la campanita que subimos vídeos de lunes a viernes todos los días y por cierto también agradecer a la gente que son miembros del canal que también apoyan muchísimo muchísimo aquí en la familia de Sabio Manager Ecuador y rápidamente marchamos con los saludos saludar a Kelly Romero Geoffrey Jiménez Carlos Campo Verde Javier Lozada Roberto Quitaques también saludos para Eric Gagnay Juan Pablo Alcibar Chis Rodri Henry Siavichay Joaquín Moncayo Arón Lol Lol Cristian Relaxing Architecture Steven Basantes Lenin Reyes Retos Alex Master Toxic también saludos para Aguilar Luis Vera Osaru Roj Youtube Félix Rodríguez Andy Josué Alaba Sedeño también más saludos para Roger Reyes Ángel Mera Sebas Rosero Vamos Barcelona JD Barresueta Cristian Mora Nick Pan Osvaldo Enrique Diego Nico Salazar Diego Naula Eduardo Iturralde Kevin González Emilio Sancho y para Juan Pablo Mejía ya saben como siempre que si quieren que los saluden me lo ponen en los comentarios y yo estaré encantadísimo de mandarles un saludo al final del vídeo de las noticias también recordarles que me pueden seguir en mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como arrobasabiomanager y en Twitter como arrobasabiomanager para cualquier información sobre el fútbol ecuatoriano estamos ahí un poco más digamos a la última hora así que muy muy recomendable y ahora sí muchas gracias como siempre a todos por el apoyo y que a cada uno de todos mis amigos y amigas ecuatorianas que me ven en todas partes del mundo que todo siempre les vaya como de maravilla jajajajajaja a todos mis amigos Gracias por ver el video.